Estoy haciendo un pan bastón negro que es un pan integral andino muy parecido al camaleón pero que tiene miren tocineta y harina integral esto es espectacular aquí tengo la versión del pan andino integral y es un espectáculo hola soy chef y hoy vamos a aprender a hacer el bastón negro un pan tradicional andino que se parece un poco al camaleón pero es una versión integral que no es realmente dulce semi dulce y utiliza la masa madre natural de guarapo como es típico de esos panes y bueno esto este pan lo quería traer yo he estado buscándolo en el internet porque este pan lo aprendí a hacer hace como en el 2002 particularmente cuando fundé el instituto europeo del pan en Caracas y el primer maestro que yo contraté para el área de panadería no para la parte de enseñanza fue el maestro Luis un señor mayor que era un panadero de toda la vida él se jactaba de que él nació en una panadería en San Cristóbal simplemente porque bueno sus padres también eran panaderos él me enseñó todo lo que yo sé de panadería andina del del melado de guarapo del papelón del camaleón de las acemitas todo esto me lo enseñó y bueno estaba viendo en el internet a ver si porque yo realmente no había hecho mucho este pan a ver si realmente este conseguía algo para reforzar un poquito la memoria aunque tenía la receta escrita y no conseguí nada entonces yo pienso que bueno que este es un pan importante si no lo conoces o si no lo están haciendo rescatar esa cultura venezolana de este pan integral que es una maravilla además que tiene un relleno muy particular entonces veamos algunas técnicas que son muy importantes para hacer este pan bueno y hoy el tema de las técnicas quería quería enfocarme en algo interesante vamos a suponer que tú eres un panadero y quieres crear un pan nuevo y vamos a suponer que ese pan nuevo es el bastón negro entonces cuáles son los pasos que uno hace normalmente para crear un pan nuevo básicamente son tres primero una idea tengo una idea quiero hacer esto segundo bueno voy a buscar panes que son parecidos a esa idea para ver cómo modificó la receta y la convierto en esa idea y tercero prueba y error voy a hacer el pan ve a ver cómo me sale voy a hacer un pan y así voy ajustando la receta para este caso vamos a suponer que mi idea es hacer el bastón negro pan bastón negro que es el bastón negro bueno el pasto un bastón negro quiero hacer un pan que sea un pan semidulce que sea un pan integral y que tenga una sorpresa dentro bueno qué panes parecidos hay bueno como esto es un pan andino y quiero hacerlo también con masa madre natural de guarapo voy a utilizar el pan camaleón que hicimos hace un par de semanas para utilizar la receta de ese pan como base entonces ok pero cuáles son las diferencias bueno primero lo más obvio quiero hacer un pan integral esto se va a sustituir la harina normal blanca panadera del camaleón por harina integral completamente ok pero eso implica algo adicional como la harina integral absorbe más líquido que la harina tradicional entre un 5 y un 10 por ciento dependiendo de la calidad de la harina entonces yo tengo que incrementar el líquido en la receta entre un 5 y un 10 por ciento porque la receta del camaleón este si yo utilizo esa cantidad de líquido el pan no voy a poder ni siquiera crear una masa entonces yo decido que mi nueva receta voy a modificar la receta del camaleón y le voy a agregar 10 por ciento de líquido que es realmente lo que es la receta del bastón negro el segundo aspecto es que bueno esto es un pan integral esto no es para comerlo como un postre este entonces quiero reducir el azúcar porque el punto es que los panes andinos normalmente son dulces ok eso ayuda a la longevidad del pan es más energético porque las regiones andinas hace más frío necesitan un poquito más energía pero como esto es un pan integral yo lo quiero para sándwiches para otro tipo de cosas no es necesariamente dulce entonces quiero hacer un pan semi dulce el camaleón tiene un 35 por ciento de azúcar en base al peso de la harina eso es lo mismo que lo que tiene un panetón o sea que es un pan como dulce entonces yo no quiero hacer eso yo quiero un pan semi dulce para dejar la tradición andina ok este que un ejemplo es el pan de leche el pan de leche tiene un 15 por ciento de azúcar con 15 por ciento de azúcar lo que hace es que te da el gustico dulce sin ser un pan dulce ok entonces eso es lo que voy a hacer voy a bajar la cantidad de azúcar de 35 por ciento a 15 por ciento y ya veré cómo me sabe de hecho el bastón negro tiene un 15 por ciento de azúcar finalmente para mi idea es la sorpresita a me encanta la tocineta le voy a meter trocitos de tocineta como relleno y cuánto es cuánto porcentaje bueno normalmente los rellenos cuando hacemos panes dulces ponemos entre un 10 20 30 por ciento ok de relleno por ejemplo pasas o frutilla depende del pan bueno yo decidí ponerle 20 por ciento de relleno de tocineta ok para darle ese toque y tocineta ahumada un poquito frita cortadita pequeñita menudita y se le agrega estos son los pasos que uno hace normalmente para convertir un pan en una prueba algo diferente y ver cómo me sale hay un detalle adicional el camaleón tiene ciertos ingredientes aromáticos tiene esencia de vainilla y tiene miel para este pan yo voy a dejar la miel porque la miel normalmente es como un aromático sin convertirlo en un postre pero voy a eliminar la esencia de vainilla porque como dije no quiero hacer un postre entonces bueno todos esos cambios es lo que obtenemos con el bastón negro y al hacer la masa vamos a hacer la prueba teóricamente si estuviéramos haciendo un pan nuevo y así es como uno va modificando y creando cosas nuevas y bueno por eso es que uno pasa primero viene la idea segundo viene el proceso de buscar un pan y modificarlo buscar varios panes y modificarlo y finalmente viene la prueba de error y así vamos regresando y ajustando la receta hasta que nos quede bien y sin más preámbulo veamos la receta en la pantalla y no te olvides suscribirte al canal y compartir estos vídeos para que otra gente también aprenda a hacer este fantástico pan que es parte del acervo cultural de venezuela ingredientes bueno para hacer dos panes de medio kilo vamos a necesitar 500 gramos de harina integral vamos a necesitar 100 gramos de tocineta 50 gramos de manteca de cochino o mantequilla o manteca vegetal dependiendo de lo que usted quiera 10 gramos o una cucharada sopera de miel un huevo 170 gramos de agua 150 gramos de masa madre natural de guarapo 5 gramos de sal y 75 gramos de azúcar para hacer esta masa madre vamos a necesitar 65 mililitros de agua y vamos a necesitar aproximadamente unos 10 gramos de papelón o melado de papelón si es papelón entero vamos a agregarlo digamos sin disolverlo simplemente en el agua ok de la masa madre natural activa vamos a utilizar 20 gramos y entonces vamos a agregar ahorita también el azúcar que son simplemente 10 gramos ya yo lo había pesado y vamos a mezclar bien estos componentes antes de agregar la harina también mezcladito simplemente vamos a agregar la harina que son 45 gramos de harina todo uso o harina panadera y lo vamos a mezclar y simplemente ahorita lo voy a cubrir y lo voy a dejar fermentando por entre 12 y 15 horas a unos 25 grados centígrados bueno y después de 14 horas miren mi masa madre cómo está fíjense la textura que tiene para amasar yo voy a recomendar dos formas de hacerlo yo lo voy a hacer con la máquina y voy a amasar aproximadamente por unos 15 minutos si usted va a amasar a mano yo le recomiendo agregar todos los ingredientes dentro de la licuadora menos la harina la tocineta y la masa madre entonces la razón por la que queremos licuar todo esto es para disolver y diluir el azúcar el cual es muy difícil hacerlo a mano después de eso usted va a amasar por 10 minutos no 15 10 minutos y va a hacer 10 sobadas que básicamente es tirar la masa con un rodillo y doblarla por la mitad y hacer eso 10 veces bueno entonces vamos a agregar los ingredientes dentro de la amasadora bueno ahorita vamos a comenzar a amasar a baja velocidad y como dije vamos a empezar a incorporar la sal en los primeros la sal y el azúcar durante los primeros cinco minutos y después vamos a amasar rápido por 10 minutos más bueno han pasado los 15 minutos y miren esa masa que veían quedado a demostrarle qué bella a pesar de que es una masa de pan integral miren ese gluten qué bello se le hace desarrollado este entonces ahorita lo único que vamos a hacer es agregar la tocineta y vamos a colocarla y vamos a darle un minutico hasta que eso se incorpore bien ahí bueno ha pasado el minuto para incorporar el relleno y fíjense qué bello se incorporó ok tengo mi tocineta metida dentro de la masa ahora antes de colocarla sobre la superficie vamos a agarrar un poquito con más de manteca ok y vamos a emantecar la superficie de la mesa que usted está utilizando para que no se nos pegue el pan ok la masa digamos y ahorita lo que vamos a hacer simplemente es dividir la masa en dos piezas iguales perfecto ahora lo que vamos a hacer es simplemente vamos a formar una pelota ok con cada una de ellas y esto es importante para empezar a darle una especie de formado o preformado a la masa y lo vamos a dejar reposando por 15 minutos para que la masa se relaje bueno han pasado los 15 minutos y ya la masa se relajó y de hecho ya hice el formado de uno entonces va a mostrar cómo se hace el formado y básicamente lo que hacemos es agarrar la parte que estaba arriba boca abajo y agarramos el rodillo y también vamos a colocar un poquitico de manteca ahora tenemos que tener cuidado de cómo vamos a estirar esta masa no muy fuertemente porque al tener la tocineta podemos rasgarla entonces hay que hacerlo poco a poco ok y vamos a echar una estirada en un lado en un sentido que fíjense que se estira sencillo porque le dimos los 15 minutos de descanso digamos y ahorita vamos a estirar en el otro sentido y cuidar de que no se pegue en este momento cuando ya está así vamos a dejar el rodillo de un lado y vamos a terminar de estirarlo con las manos básicamente lo que vamos a hacer es enrollar nuestra masa lo que vamos a terminar haciendo es mellar bien esta masa con los dedos y cerrarla y ahorita simplemente piense que bien está vamos a darle más principalmente por las puntas y entonces ahorita lo que voy a hacer es simplemente colocarlo en la bandeja lo más simétricamente posible ahora te vamos a fermentar entre 25 y 30 grados hasta que se tripliquen de tamaño bueno ya han pasado 12 horas desde que pusimos los panes a fermentar y miren cómo han crecido son tres veces más grandes que lo original entonces ahorita simplemente encendía el horno hace aproximadamente unos 10 minutos a 380 grados farajas y ahorita voy a agarrar un huevito batido y lo voy a pintar simplemente estos panes no se cortan simplemente se pintan se barnizan ok y también puse una pequeña sartén con agua dentro del horno para que produzca vapor ahorita lo voy a colocar en el horno por 30 a 35 minutos hasta que tengan el color que a mí me gusta bueno han pasado 30 minutos y mis bastones negros están listos y miren qué bellos quedaron grandísimos y muy bonitos y doraditos como a mí me gusta bueno vamos a ver cómo quedó esa miga un pan suave es un pan integral y los trocitos de la tocineta miren qué fantástico qué bello esa miga por dios gracias a los andinos tenemos esta ricura de pan y recomiendo que lo hagas porque así y se lo enseña a otras personas así recuperamos las tradiciones antiguas que por muchas razones se han perdido o se han olvidado soy chef flash roger rey de mireceta de pan punto com y hasta otro vídeo que viene chao